No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar si me merezco todo este cariño Y que has visto en mí, que me regalas tu edad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tocar No quiero pensar, quiero sentirte siempre en mi cerca a mi yo Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el mío Y que has visto en mí, que me regalas tu edad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tocar Y pienso que si no existes yo me muero Que en mi cabeza había un sueño que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida Me quiero morir Si veo que estén con tu sonrisa de niña No dependo de ti Si estás tan pobre que nunca más sonreír Es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu edad y tu cielo Y quiero contarle al mundo entero Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tocar Y pienso que si no existes yo aún te muero Que en mi cabeza había un sueño Que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida Y voy a darte mi alma y mi verdad Borrar tus heridas sin pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirte y a luchar Llorando tus heridas, quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Gracias por ver el video